hola qué tal y bueno pues aquí vamos a abrir este vino que ha traído leíto que es un vinazo miren mi mano bueno a la boquilla ya por fin y se dejó de reír bien que sabe chiquita perdón es el corcho más fácil que sí es porque como ya posible trae los vasos lo que quieran probar y de uno solo y después está que se pillan está bueno está muy dulce pero está bueno espérate un beco y no me van a bañar a mí gracias